Sin Censura con Vicente Serrano Señoras y señores, estamos en la recta final del programa Pero debo de decirle que vamos al segmento que a nosotros más nos llena Es más, del que nos sentimos orgullosos, la voz del pueblo Deje usted las mentadas de madre de Vicente Serrano Deje usted las mentadas de madre contra los corruptos, contra los chayoteros Si este espacio puede servir para que se escuche una denuncia Para que se escuche un caso como el de Pepe que ya nos va a contar Con eso nos damos por bien servidos Y fíjese nada más el gran cariño que le voy a presumir Vean nada más la gran cantidad de personas que están aquí afuera del Palacio Nacional Viendo cómo transmitimos Sin Censura Dale una vuelta mi querido Gunter Vean nada más, le agradezco, saludos a todos Gracias a todas las personas Que a lo mejor no nos va a alcanzar Ahora para este lado mi querido Gunter Que no nos va a alcanzar el tiempo para escucharlos a todos Pero que espero que no me la apunten en la lista negra Ténganme un poquito de paciencia Y le prometí desde ayer a Pepe que iba a escuchar su caso Porque es verdaderamente dramático Les encargo a los que me acompañan en la voz del pueblo Que me mantengan el caso cortito para que podamos escuchar tantos casos podamos Dame tu nombre completo José Eduardo Rodríguez Cuéntame tu situación Bueno, yo hace cinco años Grítame un poco Pepe Hace cinco años enfermé de cáncer Desgraciadamente en el trabajo en el que yo estaba Me desecharon por completo cuando regresé de mi cirugía Se enteraron de que tenía regado de cáncer en mi estómago Entonces ya no me aceptaron No recibí liquidación No recibí indemnización y apoyo económico de nada Este, posteriormente yo me puse a buscar trabajo Metí varias solicitudes Desgraciadamente por mi enfermedad En ningún lado fui aceptado Me rechazaron por la edad, por la enfermedad Yo ahorita estoy haciendo una solicitud A ver si es posible que por medio del presidente Se me pueda apoyar para encontrar un trabajo Yo no busco ayuda económica Atención a esto, atención a esto Pepe no quiere dinero No llegó aquí a sin cesura diciendo Oye Vicente, necesito que me ayudes con 100 pesos Él quiere que de alguna manera se enteren al interior del Palacio Nacional Que está buscando trabajo Tiene cáncer en el estómago Y aún así lo que él pide para sostenerse Y sostener a su familia Es chamba Así es, efectivamente Desgraciadamente pues Estamos en una sociedad donde Desgraciadamente cuando uno tiene estas cosas Esta enfermedad Es rechazado Y es cuando más necesidad hay Porque hay familias de por medio Y pues hay que comprar medicamentos Hay que asistir al médico Y pues todo eso cuesta Desgraciadamente No hay quien se soladirice Soladirice con uno Y me dice que traes una carta Le traigo una carta para ver si se le puede entregar al presidente Para si hay apoyo Apoyo para encontrar trabajo Yo les puedo asegurar que si esto lo escuchan y lo ven Al interior del Palacio Nacional Algo van a tener que decir o hacer, reaccionar Recibo esta carta Veremos a quien sería la persona adecuada Eso es a lo que me puedo comprometer Mi querido doctor Agradezco mucho Y no te dejes de decir Echele ganas Gracias muchachos Dios te bendiga Dios te bendiga A ver A ver Vente Ramón